Estamos en un terreno que es de la cooperativa Ibatin, que es una de las cooperativas más antiguas de la provincia de Tucumán, es una cooperativa cañera. Estamos justamente en lo que sería el área central de la provincia, nosotros llamamos la cuenca del Valderrama, todo este sector, donde están nucleados la mayoría de los productores chicos de Tucumán. Al tener estos pequeños productores entre 5 y 10 hectáreas y ser netamente cañera en la zona, tiene poca rentabilidad el cultivo de madre, que es la caña de azúcar. Entonces hemos planteado el proyecto CIS, que es un centro de innovación sustentable. Estamos planteando una serie de cultivos que se adaptan, son cultivos intensivos, todos bajo normas agroecológicas, que es lo que se viene en el mundo, digamos el consumo de alimentos bajo estas normas. Estamos planteando cultivos que son de tipo intensivo, que se podrían adaptar fácilmente a pequeñas superficies que tienen nuestros productores de esta zona. Tuvimos un encuentro con la gente del INTA tratando de buscar alguna otra alternativa a la caña de azúcar y apuntamos a esto de la frutilla, los invernaderos también con pimiento, buscando que esta gente puedan aprender cómo buscar un cultivo totalmente distinto, este con el de la caña de azúcar, pero como tenemos todo el apoyo técnico a través del INTA, nos animamos a hacer este proyecto, digamos, que ya lleva un año de ejecución. La idea era que los productores no dejen la caña de azúcar, pero sí que incorporen este cultivo y que convivan, agregarle valor con este tipo de productos que se hagan a la venta y sobre todo que el trabajo agroecológico que se hace acá un poco como que apoya a una buena alimentación que tenga también la población.